Me engañó Se olvidó Que muchas veces Yo también lloré por ella Dejen las promesas de amor Cuando me dabas besos bajo las estrellas No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme Cómo me olvido yo de ella No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme Cómo me olvido yo de ella Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho Con el corazón Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho Con el corazón Arrancaste de mí la ilusión No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme Cómo me olvido yo de ella No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme Cómo me olvido yo de ella Cómo me olvido yo de ella Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho Con el corazón Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho Con el corazón Arrancaste de mí la ilusión Arrancaste de mí la ilusión